Pues soy Casilda Cabrerizo, formo parte del equipo de coordinación del programa Imagina Madrid que se desarrolla dentro de Intermediae, un espacio que pertenece a Matadero Madrid. Pues Imagina Madrid surge realmente a principios del año 2017 pero es verdad que lo que hace es recoger los aprendizajes de unas iniciativas, de unos proyectos que se venían dando en la ciudad de Madrid desde el año 2011 que se llamaban Intervenciones en los paisajes urbanos de Madrid y que ya lo que pretenden es ver si a través del arte y la cultura podríamos transformar el espacio público fundamentalmente de las periferias madrileñas, de los barrios periféricos. Si bien aquellas intervenciones fueron intervenciones bastante chiquitas en términos presupuestarios y también de equipos y de recursos que entonces el ayuntamiento estaba poniendo en juego, Imagina Madrid ya es un programa que viene ya con toda la artillería de alguna manera en términos presupuestarios y de personal. se puede dar también porque nos encontramos a partir de estos últimos años en un contexto administrativo que cree, que permite, que fomenta lo que podemos denominar cultura de proximidad en barrios. y entonces, bueno, pues Imagina Madrid puede tener ese gran desarrollo debido a un contexto político-administrativo afín y creyente, de alguna manera, de este tipo de procesos provocados y fomentados desde la administración pública. Es una gran pregunta y además, bueno, sí que siempre ha habido como cierta pugna, también en el Ayuntamiento de Madrid, por quién gestionaba esto del paisaje. El paisaje, como la Dirección General de Paisaje Urbano, se crea en el Ayuntamiento de Madrid en el año, creo recordar, como 2011 y dentro del área de cultura. Es verdad que tiene bastante lógica, puesto que la ciudad y el paisaje, el paisaje urbano, pero no solo, es una construcción que requiere de lo sensitivo, que requiere de lo perceptivo, no solo de lo material. La construcción del paisaje tiene varias dimensiones, un paisaje no solo se construye desde lo material o la forma del paisaje, sino también desde lo perceptivo, lo imaginado, lo representado y lo vivido. Por eso tenemos lugares del miedo, tenemos lugares que nos recuerdan el amor o tenemos lugares que nos gusta transitar y otros que a lo mejor no nos gusta tanto. Desgraciadamente, el urbanismo, y el urbanismo como lo entendemos ya desde hace mucho tiempo, crea forma y además, a veces, con bastante ideología, para provocar formas de vida según y como nos interesen. El urbanismo, desgraciadamente, se viene haciendo históricamente desde los despachos y desde los despachos de arquitectos y políticos y además ha sido el plato de negocio más exclusivo o fuerte de la contemporaneidad. La ciudad capitalista usa el suelo y la transformación del suelo en vivienda o en cualquier otro elemento de la ciudad como forma de negocio. Y ese urbanismo, pues como que a algunas no nos gusta mucho. Claro que se hacen cosas bien desde el urbanismo, pero creo que si lo que queremos es provocar o apoyar la construcción colectiva, en el caso, imagina, del espacio público, apostando y creyendo en la capacidad creadora y en la capacidad transformadora de la gente, la gente que habita estos lugares y la gente que habita la ciudad, pues o nos alejamos de ese modelo clásico y dominante de urbanismo o dentro de él ahora mismo creo que no es posible desarrollarlo. Creo que si se están haciendo este tipo de cosas, es gracias a que de momento, por lo menos, están dentro de cultura. Yo creo que de las definiciones que aparecen en este tipo de proyectos, creo que Imagina Madrid es un programa de mediación. O sea, realmente, y además, volviendo a quienes somos, somos intermediae. Yo siempre me imagino, bueno, y con el nombre, intermediae, intermediae para mí ha sido como, bueno, aparte de un espacio de oportunidad, de oportunidad para provocar y trabajar desde la práctica, pero también desde la teoría y la investigación, nuevas formas de relación administrativa, nuevas formas de pensar la ciudad y nuevas formas de articulación artística y de proyectos artísticos, intermediarias como ese escalón que separa, de alguna manera, la institución o el ayuntamiento, en este caso, la institución pública municipal de la ciudadanía. Sabemos, y bueno, eso está la orden del día, que se ha producido, se ha llegado a producir un gap excesivamente grande entre la ciudadanía y la administración, los que gestionan lo público. Eso, desde mi punto de vista, hay que corregirlo, ¿no? Ese gap intermediario viene un poco a ser ese escalón que permite reducir o minimizar esa distancia tan grande entre ciudadanía y administración. Por lo tanto, proyecto de mediación, proyecto que, de forma clara, creo, que quiere trabajar en transformar las formas de relación social, pero también transformar la institución. Se busca, y eso quiere decir, transformar las formas de relación entre, insisto, institución y ciudadanía, pero no solo, también dentro de la propia institución. Se preguntaba también sobre la cuestión jurídica-administrativa. Bueno, esto es difícil, porque evidentemente provocamos proceso, ya simplemente, por eso imagina Madrid lo que pone en juego, son nueve procesos de transformación del espacio público utilizando las herramientas del arte y la cultura y el paisaje, ¿no? Podemos incorporar la administración, creo que desde un punto de vista jurídico, no está preparado todavía o no tiene las herramientas suficientes para articular o contratar procesos, pero hemos hecho ahí nuestra experimentación y lo hemos conseguido. Hemos contratado a nueve equipos artísticos y hemos contratado nueve procesos. Hemos conseguido también, bueno, que contaran con un presupuesto medianamente digno. Cada uno de los nueve proyectos que ha tenido Imagina Madrid ha contado con 60.000 euros, que además han podido contar con él una parte, el 40%, muy tempranamente de ese proceso, de tal manera que han podido arrancar con dinero que les permitiera arrancar bien y arrancar con fuerza. Los resultados, después de toda la práctica que hemos tenido, porque realmente sigue siendo un laboratorio, pues ahora nos dice que es necesario, sí, de verdad, desde la institución, se quiere apoyar procesos, digamos, de gestión comunitaria, de la cultura, libres, autónomos, permitiendo esa autonomía, esa creatividad y esa capacidad creadora que tiene la ciudadanía, sea del ámbito del sector artístico o no. Si de verdad desde la institución se quieren apoyar ese tipo de procesos, hay que modificar y hay que crear probablemente nuevos protocolos, nuevas normativas. Yo creo que tenemos bastante identificados algunos de ellos, dónde habría que poner el foco para ir avanzando en esto, pero bueno, ahí toca el trabajo de ese campo de lo jurídico-administrativo y, por supuesto, de voluntad política para sacar adelante esos nuevos protocolos que permitan o modificar protocolos existentes o crear algunos nuevos que permitan de verdad apoyar este tipo de procesos, si es que la administración de verdad quiere hacerlo. Sí, fue una convocatoria abierta a mediados de... después del verano del 2017, pero ya previamente el equipo coordinador habíamos elegido los nueve lugares de intervención, todos ellos de carácter periférico, no necesariamente periféricos geográficamente hablando, pero todos ellos con carácter periférico, aparecían todos ellos dentro del mapa de barrios vulnerables de Madrid, pues estas zonas estaban, ¿verdad?, en esas zonas más vulnerables socioeconómicamente hablando de la ciudad de Madrid y también habíamos dado entrada a las voces de los vecinos, vecinas y habitantes y usuarios de estos lugares a través de lo que llamamos los imaginarios. Necesitábamos previamente saber cómo se vivían, cómo se experimentaban, qué estaba pasando en esos lugares, por qué esos lugares eran conflictivos. Primero recogimos todas esas voces y con toda esa información abrimos una convocatoria de ideas a la cual se podían presentar, pues a título individual, artistas o colectivos, con ideas, porque como son procesos, esas ideas tendrían que ser maleables, suficientemente maleables para terminar siendo proyecto y en un proceso, ¿no? Y de la idea al proyecto, pues habría que trabajar con otros artistas y habría que trabajar y seguir trabajando con los usuarios, con los protagonistas, ¿no? De alguna manera que son los residentes, los habitantes, los usuarios de los lugares donde estamos provocando estas intervenciones. Y ya a partir de ahí ha sido un proceso que está finalizando. Han tenido cierta libertad, en principio iba a ser un año de proceso, algunos equipos y algunos lugares pidieron un poco más de tiempo, se les dio, y prácticamente todos los nueve proyectos, menos uno que está terminando ahora, han finalizado. Entonces ahora estamos evaluando el programa y estamos, bueno, pues un poco tratando de poner el limpio, de alguna manera, todo lo que ha pasado en todas las facetas que te imaginas, desde todos esos niveles de mediación o niveles de negociación que se han puesto en juego, desde la negociación, mediación, artista, vecino, 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 artista, artista, hasta artista, institución, vecino, institución, 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 porque son muchos los niveles de mediación. Estamos también valorando todas las herramientas que se han necesitado para mediar y para llevar a cabo estas intervenciones y estamos tratando de evaluar, evaluar cuáles han sido, qué ha salido bien, qué ha salido menos bien, qué merece la pena modificar para próximas ediciones, por dónde seguimos. Bueno, efectivamente hemos encargado una evaluación externa que hagan al programa y tendremos los resultados de ese informe, llegará probablemente después del verano, ya para septiembre o octubre. Aprendizajes muchísimos, desde luego que con voluntad y capacidad se pueden hacer un montón de cosas, creo que es interesante, creo que es una oportunidad y también es bueno que la administración pública pueda promover, provocar o apoyar, apoyar, me gusta más casi, este tipo de procesos, claro que se puede hacer, siempre y cuando seamos conscientes de la posición que debe mantener la institución. La institución tiene que apoyar con los recursos necesarios, pero tiene que ser muy pulcra, de alguna manera, en permitir que se dé esa creatividad que decíamos antes, la creatividad de la gente, la capacidad de la gente de pensar qué es lo que quiere para su lugar, la capacidad de la gente es importante para también trabajar los conflictos, pero yo creo que sí que hay aprendizajes ahí en esa posición que tiene que mantener la institución. Hemos intentado también provocar lo colaborativo, haciendo que colaboraran distintos equipos de artistas, eso no ha salido tan bien, por ejemplo, o sea, es verdad que hay equipos que han funcionado muy bien colaborando profesionalmente y muy bien, pero otros no tanto, creo que todavía nuestra sociedad no está demasiado bien preparada para la colaboración en lo profesional y entonces quizá eso ha sido excesivamente difícil para los procesos. Otra cosa yo creo que buena de Imagina Madrid es que hemos permitido que los resultados de los procesos no siempre fueran visibles o materiales, creemos que muchas veces sí, en algunos se ve, no hay resultados visibles, se pueden ver, se pueden tocar, pero hay otros que no, hay otros que lo que el resultado son metodologías de trabajo en espacios públicos con la gente muy potentes, muy potentes que por qué no pueden percolar o alimentar las políticas sociales o las metodologías de las políticas sociales más clásicas. Entonces hemos apostado por lo inmaterial, por lo simbólico y aunque con cierta dificultad, porque siempre parece que es necesario que haya una foto final que permita ver unos resultados, nos agarramos mucho a lo físico, pues no, hemos conseguido defender lo invisible y lo simbólico y ahí está. O sea, que sí que creo que hay resultados buenos y potentes y rupturistas incluso en las clásicas formas de trabajo de las políticas más clásicas de ciudad o de cultura en general. Bueno, yo creo que saber recibir la crítica es importantísimo, sobre todo cuando nos consideramos, hemos considerado desde el principio que era un programa laboratorio, estábamos experimentando con nueva política pública y por lo tanto en parte todo esto ha sido muy experimental y en algunas cosas nos hemos equivocado y en otras no y ha habido cosas más exitosas y otras no, pero creo que de todo, todo se puede aprender. Desde luego por parte de la ciudadanía mucha crítica también, normal, muchas veces aunque se ha intentado o no, pero se llega a los lugares también a veces como apisonadoras y bueno, pues ha habido lugares donde los vecinos pues a lo mejor al principio han mostrado cierto rechazo. Luego en general han sido bastante bien aceptados los nueve proyectos desde el punto de la ciudadanía. No siempre en los nueve proyectos que ha habido de Imagina tenemos un proceso de participación al uso, de grandes encuentros vecinales o tipo asamblea área y demás. No, ni mucho menos. Ha habido también libertad en la parte artística de ver qué voces se incorporaban a los proyectos, con qué voces se querían trabajar los proyectos. Muchas veces voces invisibilizadas como colectivos, como es la infancia o puede ser, bueno, pues las mujeres en algunas ocasiones, los migrantes o los sin techo, ¿vale? Pero también en algunos proyectos una de las partes que alimentaba la producción también artística o de transformación del lugar eran las voces del propio territorio, desde la memoria, la memoria natural del lugar que también se ha dado, o la historia más territorial del lugar. O sea, que no necesariamente siempre se han dado procesos más clásicos de participación como normalmente entendemos. Entonces también, pues por ahí hemos tenido que mediar a veces, ¿no? Porque parece que si no te incorporas a una gran cantidad de vecinos, vecinas, el proceso no se legitima, ¿no? Pues bueno, yo creo que la legitimación de un proceso, de un proceso además colaborativo, participativo, no siempre tiene que medirse en términos cuantitativos o en términos de generalidad social de quien participa, ¿no? Que también hay otras voces que son muy legítimas y que normalmente son las que no suelen participar, ¿no? Yo creo que sí, que es totalmente replicable, pero además no solo en la ciudad, porque no en un espacio, en un lugar más de carácter rural, ¿no? Porque en definitiva lo que se está promoviendo es el deconstruir de alguna manera lo comunitario, o sea, volver a pensar y construir relaciones sociales que generen comunidad. También lo que se está trabajando con el Imagina Madrid es esa nueva relación, esa nueva institución, ¿no? Esas nuevas formas de gobernanza o nueva institucionalidad, ¿no? Que eso también lo podemos llevar a cualquier territorio, o sea, trabajar esas nuevas relaciones, esto es lo institucional y la ciudadanía y los artistas en este caso, ¿no? Pues esto que estamos en… Pero también estamos trabajando y provocando o caminando hacia nuevos conceptos, o trabajar en nuevos conceptos como la cultura como bien común y en el caso de Imagina, el espacio público como un bien común, un bien común que tenemos que trabajar, ¿no? De forma comunitaria, de que tenemos que pensar de forma comunitaria y que tenemos que gestionar, tenemos que pensar en otras formas de gestión de nuestros espacios comunes, que son, los más comunes, el espacio público de las ciudades, ¿no? También de los pueblos. Así que yo creo que sí que es replicable. Imagina Madrid va a continuar desde Matadero y la dirección de Matadero Quieren que además forme parte de una línea estratégica, ¿no? De Matadero Madrid. Estamos ahora viendo, como estamos justo terminando la primera edición y digiriendo un poco todo lo que ha pasado, estamos viendo a ver si la convocatoria puede ser igual o podemos modificar alguna cosa. Probablemente no lancemos en la nueva convocatoria nueve lugares, como en la primera, sino menos, y que sea una línea más de continuación, ¿no? Política continuista en la política de Matadero, digamos, una línea estratégica del programa de la política cultural de Matadero Madrid. Esa es la intención de la Dirección General de Matadero y ojalá que pueda ser así, ¿no? O sea, yo creo que hay que luchar por estas prácticas, hay que seguir luchando por ellas, esté quien esté en el gobierno de la ciudad.